En prevención y combate al delito, dos individuos fueron asegurados en operativo coordinado del C5I de Hidalgo y la Policía Estatal. Inicialmente se notificó sobre el robo de un vehículo en la colonia de Nustiano Carranza de Pachuca. Mediante el sistema de videovigilancia, se implementó un cerco virtual y seguimiento en la zona. Y con ello, fue detectada la unidad en el municipio de San Agustín Tlaciaca. Oficiales estatales dieron alcance e intervinieron el automóvil, del que descendieron los tripulantes y comenzó persecución a pie. Luego de intentar escapar, los dos hombres fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones en consecuencia. Denuncia. Gobierno de Hidalgo.